Esta es una de las grandes obras que nosotros esperamos. El nuevo gasoducto, lo hemos hablado muchas veces, nos permite a más de 7.000 vecinos de nuestro departamento, familias de nuestro departamento, tener factibilidad de gas. Estamos trabajando en algunos proyectos industriales. Mañana tenemos una reunión con el gobernador, con dos grupos empresarios, dos distintas reuniones con dos grupos empresarios que quieren invertir en General Alvear. Y mucho tiene que ver también la posibilidad de ofrecerles el gas natural para las industrias, aparte del domiciliario. Así que hemos hecho ya tres reuniones con el vecino intendente de San Rafael, con Omar Félix. Estamos acompañando todo el proceso para intentar destrabar el último tramo de la obra. Queda aproximadamente un 20% para culminar esa obra. Toda la cañería ya está enterrada, está colocada. Falta solamente algunas válvulas que tienen que ver con rebaje y provisionamiento de gas a distintas zonas. Y eso es lo que compone el 20% final de la obra. Se ha iniciado por vía judicial esta última etapa buscando los fondos. Y esperemos que todos juntos empujando esto logremos destrabar para que se termine rápidamente. ¿Alver va a apoyar esta postura de San Rafael de judicializar esta causa contra la Nación? Los venimos apoyando. Por eso nos hemos reunido con el intendente de San Rafael y lo estamos impulsando juntos. En una de las reuniones viajamos con los integrantes del Consejo Liberante, con el presidente de la Cámara de Comercio. Digo, acá nos estamos moviendo todos juntos para lograr la concreción final de esta obra. Gracias. Gracias. Gracias.